¡Échale mi vero! A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero ¿Qué andas viendo por aquí? Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Me alumbraban a ella ahí Cásate, esposo querido Cásate, no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Háblales cuando me nombres Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!